¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, este programa que transmitimos en conjunto, que producimos en conjunto, Nuestra América TV con Otra Mirada. Como siempre, semana a semana, analizando los principales temas de la coyuntura nacional y también internacional. Esta semana vamos a hablar sobre un tema que está generando polémica, tanto en redes sociales como también en el ambiente político, y tiene que ver con estos cambios que ha hecho el Congreso de la República en la llamada ley forestal, y que estaría abriéndole las puertas a una serie de irregularidades que ponen en riesgo la Amazonía peruana. Para hablar sobre estos temas, estamos con Ricardo Guisec, él ha sido ministro del ambiente, quien va a conversar con Marc Duroyani. Él es profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria y especialista en temas amazónicos, a quienes desde ya le damos la más cordial bienvenida y dejamos a Ricardo para que lidere esta conversación. Adelante, Ricardo. Muy buenas tardes, buenos días. En realidad, Marc, ¿cómo estás? Efectivamente, este es un tema que está revolviendo el gallinero ya hace un rato, y creo que es muy importante poner algunos puntos, pero en castellano, para que la gente de la calle nos entienda, porque cuando empezamos con capacidad de uso mayor, etcétera, se enreda la gente, ¿no? Entonces, pero yo lo que quiero empezar diciendo es, me parece que esta ley entra empezando con todo, violando otra ley, que es una ley que se llama la ley de la consulta previa. Y esa ley de la consulta previa abarca cualquier cosa que tenga que ver con las comunidades indígenas. Y cualquier cosa tiene que ver, inclusive, si estamos sacando una norma, que es ley o no es ley, no importa, es una norma que les afecta, de alguna manera grave puede ser, ¿no? En este caso. Entonces, yo quería, para empezar contigo, Marco, una pregunta más o menos sencilla. Mira, yo sé que tú piensas que la ley, efectivamente, y todos sabemos que esa ley necesitaba algunos ajustes, la ley original, la ley de forestal y fauna silvestre, ¿no es cierto? Pero, digamos, en este rincón de actividades que se han tomado los señores del Congreso, ¿qué ajustes principales piensas tú que deberían haber? Porque es cierto que de Perú se sacan muchas leyes, que casi ninguna tiene un seguimiento, un follow-up, que diga, oye, si no cumples, esto es lo que prevé la ley como tu castigo, y entonces algunas cosas se dejan pasar. Yo tengo la impresión que esta ley ha dejado pasar durante demasiado tiempo algunas malapraxis, ¿no es cierto?, que se han estado llevando a cabo en la selva, y que eso de repente ha organizado todo este tema. Yo tengo, además, otras cosas que son importantes, que son, por ejemplo, entiendo que incluso la CONFIEP, en los últimos días, exigió que ya de una vez se saque esa ley. Yo digo, ¿pero por qué la CONFIEP? ¿Qué tiene que ver en esto? Y es obvio que analizando después un poco las cosas, sí hay empresas y empresas grandes, con intereses serios, de carácter financiero, etc., que están involucrados en este tema, ¿no es cierto? Y por eso me daba la impresión, la primera impresión de comentar que decía, qué cosa tan rara, bueno, qué cosa tan normal, entre todo lo anormal que hay en este país, que efectivamente la CONFIEP esté pidiendo que se resuelva un tema de una ley porque tienen que trabajar. Y entonces ellos piden que, por favor, la ley salga de una vez porque hay un problema con cientos de miles de agricultores que efectivamente tienen un problema, etc., y pareciera una ley sábana que con la excusa de beneficiar a miles de pequeños agricultores, etc., etc., le resuelve el problema también a los grandes, ¿no? A los grandes, grandes, porque yo he visto que la producción de aceite de palma parece que ha crecido como 15 veces en los últimos 10 años, o sea, hay cosas y que no necesariamente han seguido, creo, tú me dirás, el camino que marcaba la ley, independientemente que hubiera quien le hiciera cumplir o no, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Tu pregunta se ha complicado mucho, como fue fácil y se fue complicando a lo largo de la presentación. Yo comenzaría diciendo que efectivamente esta ley no solo viola la ley de consulta previa, viola la ley forestal, sino que inclusive para los que son más especialistas en derecho, también viola la constitución vigente. Entonces, es una ley extremamente discutible y además viola el reglamento del propio Congreso. O sea, es una ley muy mal hecha. ¿Cuál es el gran problema de esto? ¿Por qué se hace esta ley? Esta ley se hace porque efectivamente de los 12 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía, solo hay 4 millones titulados y solo hay 3 millones que producen cosechas. Todo el resto está deforestado y está semi-abandonado. Está, como se dice vulgarmente, está impurmado, está degradado, etc. Entonces, la intención de esa ley es regularizar la situación de los que han invadido tierra de aptitud forestal, sin pedir permiso a nadie. Han hecho agricultura algunos hace 20, 30 años, pero nunca han regularizado su situación. ¿Por qué? Porque la tierra que invadieron es de aptitud forestal. Y eso está en la Constitución. Y está también en la ley forestal. Entonces, lo que han hecho con esta ley es pasar encima de eso y decir, vamos a titular a toda esa pobre gente pensando que con eso quizá resolverían, uno, el problema con la comunidad económica europea que está diciendo, ojo, yo no quiero tierra deforestada ilegalmente en mis productos de café y cacao. Pero de otra parte también quieren poder organizar, y ahí es donde entra la CONFIEP, un mercado de tierras. O sea, que quien está en esa tierra deforestada, aunque ha sido ilegal la ocupación inicial, tiene aptitud agrícola. Hoy ha cambiado la capacidad de uso de los suelos y se pueden usar. Entonces, quieren poder crear un mercado de tierras que les permita expandir los grandes cultivos, inclusive café y cacao, pero en especial palma aceitera, y la reforestación. Entonces, que en este momento es muy difícil, porque hay mucho deforestado, un montón de parcelas pequeñitas, pero que no se pueden vender ni comercializar, porque, repito, no tienen título. Y no tienen título porque están en una tierra que, de acuerdo a la ley, no se puede titular. Eso es lo que han pretendido resolver, solo que lo han hecho muy mal. Y podemos... Es correcto. Es correcto. Es correcto. Yo tengo la impresión de que, además de que lo han hecho mal, en realidad, este Congreso no hace nada que no tenga un interés propio. Bueno. Algún día lo vamos a descubrir claramente, ¿no es cierto? Claro. Pero el hecho de que la CONFIEP haya ido al Congreso y haya conversado allá, ya nos dice que es, ok, intereses específicos que van y hacen su lobby en el Congreso. Claro. En los Estados Unidos así se gestiona el gobierno, ¿no es cierto? Pero acá no funciona así. Normalmente uno para eso tiene representantes que mueven las cosas, etcétera. Yo creo que, efectivamente, hay un tema ahí donde la titulación. Dime, ¿la titulación también es posible que ahora se vaya a titular a un montón de gente que dice, bueno, esto que ya hiciste, ahora te voy a dar título de propiedad y ya es tuyo? Independientemente de que la Constitución diga que no, no importa, yo saco la ley y digo, ahora esto te doy título de propiedad. Pero hay un montón de campesinos y un montón de comunidades que están solicitando la titulación y la titulación comunal, ni siquiera la titulación individual, ¿no es cierto? Y yo tengo la impresión de que al hacer la titulación también pueden terminar titulando terrenos que están en disputa y que están solicitados por las comunidades y que nadie se ha dado la molestia de mirar. Entonces, a mí me parece que ahí se puede cocinar también otro conflicto tipo vago, ¿no? Claro, como he dicho al comienzo, yo apenas respondí a la parte inicial de tu pregunta, todo está mal hecho. O sea, sí hay que resolver el problema de esos posesionarios, algunos que, repito, tienen 20 años en la tierra. Y ya esa tierra ya no tiene bosque y nunca más va a ser un bosque natural. Acabó. Entonces, vamos a usarla lo mejor posible. Y son por lo menos 5 millones de hectáreas que se pueden titular en esa condición. Pero eso tiene que tener condiciones, que son las que no ha puesto esta ley. La primera condición sine qua non es vamos a titularlos, Ustedes van a poder invertir en su tierra, van a poder vender, comprar, negociar. Pero, por favor, de ahora en adelante no se corte un árbol más, porque ya tenemos 12 millones de hectáreas de floresta de la que, repito, se usan 3. Consecuentemente no tiene pie ni cabeza a seguir de florestando. Pero para eso, esa ley, sin hablar de la parte legal, esa ley para ser sensata, debió decir, al mismo tiempo que se va a titular, se pone un límite a la expansión de la frontera agropecuaria, por lo menos por un plazo de 10 o 20 años. No se cortan más árboles. Y eso no lo han hecho. Tampoco han hecho otra cosa. No basta con titular a los pobres diablos y repetir lo que hizo la reforma agraria. Da tierra y no da asistencia técnica. Esos campesinos que van a ser titulados, que se van a convertir en dueños, deben recibir asistencia técnica, deben recibir asistencia crediticia, que no existe. Esta ley no dice nada de eso. Y también debe poner condiciones al uso de la tierra. Alguna cosa dice la ley esa, pero muy pequeñito, dice que hay que reforestar lo que está degradado, algunas cositas así sobre el 30% del área, pero no es suficiente. Debe decir, no vamos a titular a nadie que deforestó hasta hace 2 o 3 años atrás. O sea, hasta 2 o 3 años atrás, sí, de aquí en adelante, no. No, al contrario, le vamos a poner multa. O sea, hay una serie de condicionantes que no han sido dadas. Eso, Ricardo, fuera del contexto legal. Yo no soy abogado. Yo sí creo que las leyes se adecúan a lo que es necesario hacer. Por eso yo sí creo que si la Constitución erró en decir que la tierra de aptitud forestal es pública, aún sin bosque, pues eso hay que cambiarlo. O sea, yo no estoy con los abogados que dicen que no se puede porque la Constitución, bla, bla. Yo sí creo que se puede, pero hay que hacerlo. Y no han dicho, no han propuesto eso. Hay que hacerlo. En realidad, en realidad la ley de forestal y fauna no es que fuera mala, es que tenía efectivamente defectos y cosas que le faltaban, pero como no se cumple nada, entonces queda muy difícil. Primero, hacer el seguimiento de si se cumple o no para saber que hay que mejorar. Y segundo, que si no se cumple, no hay castigo, no pasa nada. O sea, este ha sido el grave problema. Por eso yo pienso que hay grandes megamonocultivos que han ampliado, no sé, 100.000 hectáreas, 200. Y no pasa nada. Pero les estamos dando con esta ley el mismo tratamiento que al señor, al pobre campesino que ha deforestado cuatro hectáreas. ¿No es cierto? O tres, cinco. Es completamente verdad. Y eso es lo que está mal. Con esta ley se está dando a los menonitas que han invadido, violado toda la regla de este país. Se les da carta blanca. Es malo, menonitas estuvieron en el Congreso para promover esta ley. Eso es un escándalo, es una vergüenza. Estoy de acuerdo. Está mal hecho. Y entonces, allí les ha faltado una cosa que es bien criticable y decirles, oigan, no es así. Hay un principio que se llama la proporcionalidad. Yo te voy a decir muy bien, yo te voy a dejar que te lleves efectivamente hasta 200 hectáreas porque eres un megamonocultivo, has invertido, pero las otras 85 mil me las vas a pagar con una multa bonita y en plazos. ¿No es cierto? O sea, no puede ser esa actitud sábana donde todos entran iguales y todos. No es así. Me parece muy bien que creo que tenemos ahí un acuerdo que es muy importante. Yo sé que tú has dicho que por lo menos hay tres o cuatro cosas que deberían hacerse de alguna manera en esta ley. Nada de lo que tú y yo hablemos y acordemos o no importa con qué gremio va a pasar al Congreso porque ya tiene cera en los oídos. Pero es cierto que hay que saber qué cosas en el Perú se pueden hacer y que no se requiere el dinero. Este tema que tú mencionas y dices que hay que definir el área boscosa intangible es importantísimo. El tema que dice establecer la asistencia técnica y crediticia, por supuesto que es absolutamente fundamental. Y finalmente una norma que diga que permite priorizar y acelerar los procesos de titulación de tierras para comunidades nativas y campesinas. Porque no puede ser que a estos todo y a estos nada. Porque yo digo, se están juntando los ingredientes de la misma sopa del baguazo. Y mucho peor, Ricardo, yo creo que esto es porque el baguazo cabe dudar cuáles son los motivos. En este caso sí da para algo igual o peor porque realmente esto sí es gravísimo. Es algo absolutamente inaceptable no comenzar por terminar la titulación de la tierra nativa, reconocer como comunidades campesinas a los libereños que no tienen nada, tienen una choza al lado del río hace 200 años y no tienen título de nada. Entonces esas son las cosas que hay que resolver antes. Es correcto, es correcto. O sea que están pendientes y que no se han visto ni se han querido ver, ni existe la posibilidad de estos señores de ver esta baila. Entonces, la otra cosa que quería mencionar yo es, ¿tú pones algunas condiciones para que este, el último, el último, ¿cómo se llama? Se llama el, la disposición complementaria final única. Es que la ley es eso, es la disposición complementaria final única. El resto son tonterías que no hay grave. Son más o menos adjetivos, ¿no? Que no sea el Ministerio del Ambiente, que sea Agricultura, no es bueno, pero tampoco es trágico. Esos son, pero esa famosa disposición final transitoria, eso es un escándalo, eso es todo el cambio, está ahí. Claro, porque además implica que el que ya tiene puede seguir incorporando. O sea, deforestando. Cuando tú dices incorporando, quiere decir que puede seguir deforestando. Deforestando, claro. O sea, eso me parece una absoluta locura. Pero además, escúchame, Marc, es un tema permanente. En el Perú se hacen las cosas que se está decidiendo a nivel mundial y a no hacer. Entonces, defensa del bosque, del bosque húmedo tropical, es un tema importantísimo por razones en sí mismas y por supuesto en razones por el cambio climático, por una serie de otras cosas que ya se sabe que sí afectan. Entonces, yo tengo una preocupación más y es que en general la fuente, la fuente de agua, de lluvia del Perú en realidad es la humedad de la selva. Y eso no se quiere entender ni se enseña en las clases en ninguna parte. Todo el mundo cree que viene del agua, de lo que se evapora en el Pacífico y ahí no se evapora nada porque ese es el mar uno, el mar más frío del mundo. Entonces, nos estamos jugando a generar una gran deforestación con estos imberbes en el Congreso que sacan cualquier cosa y que no saben que están generando eso para que sus hijos, bueno, sus nietos, no tengan agua más en el Perú. Entonces se acaba la agricultura familiar y se acaba un montón. Que viven del secano. Cuando llueve, llueve. Y cuando no, no llueve. Y las lluvias provienen de estas zonas. Entonces creo que ese es un tema que es muy importante que se les escapa absolutamente como las tortugas que se les escapa a la que quiere comer. Pero otras cosas es, también tenemos el tema de que tenemos unos compromisos internacionales con la... el UNFCCC, además en temas de los acuerdos de París. Perú se ha comprometido por lo menos a disminuir entre 40 y 50 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. ¿Con qué? ¿De dónde? Costa. No viene del aire, viene del agua. Y esa agua seguramente en buena propulsión viene de la Amazonía. Pero aún sin hablar del agua que pasa al lado del Pacífico, el agua que ya no llega a la Amazonía es un problema tremendo. Hace dos días ha salido una noticia que la desertificación de la Amazonía, que es un proceso que ya es visible, es totalmente culpa del cambio climático y de la deforestación. O sea, algo que ya se ha dicho 20 veces. Pero hay un nuevo estudio que ha hecho repercusión mundial. Está en la televisión aquí, está ya tres días seguidos. Está demostrado que... Entonces, el bosque es algo fundamental. Ahora bien, ¿de dónde viene la madera? La madera viene... Tenemos, repito, 12 millones de hectáreas deforestadas, solo tres tienen agricultura. Eso hay que reforestar. Bueno, lo que tiene que hacer plantación malamente, porque Chile deforestó bosque natural para poner pino, nosotros ya tenemos deforestado suficiente para poner, sí, no importa, pino, eucalipto, no interesa. Todo árbol es bueno, todo va a servir. Pero así evitamos, pues, usar... O sea, la Amazonía peruana no tiene futuro forestal convencional. Tiene futuro forestal conservando el bosque. Y vendiendo servicios de agua, de carbono, y de biodiversidad, y turismo, y etcétera, etcétera. En fin, eso es... Correcto. Te agradezco muchísimo, Marc. Creo que es muy importante mantener conversaciones sobre estos temas, porque se esconden detrás de las galimatías jurídicos y todo este tipo de cosas. Y creo que ha sido extraordinario. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Es un placer conversar con ustedes. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo Gisec, también por liderar esta conversación. Gracias a Marc Duroyani también por esta charla. Y que sin duda alguna sigue profundizando sobre este tema importante, polémico, y que sin duda alguna seguirá siendo punto de debate. Muchas gracias a ambos por su participación. Y ya saben, amigas, amigos, que pueden ver estas y otras entrevistas, como siempre, a través de las redes sociales y las páginas web de Otra Mirada y Nuestra América TV. Síganos en todas nuestras redes sociales y ahí pueden encontrar estas y otras informaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad aquí en Mesa Política. Mesa Política.